Ya estoy aquí, soy aún mejor, ¡qué gran novedad! Soy más resistente y muy absorbente, nueva balerina soy. Como nueva yo vuelvo a quedar, porque en la lavadora me puedes lavar. Ahora mucho más puedo durar, balerina, soy aún mejor. La suciedad voy a limpiar para tu comodidad. Limpio fácilmente toda la cocina y mi nombre es balerina. Soy amarilla, es mi color y soy aún mejor. Me conoces ya, nueva balerina y no hay otra igual. ¡Gracias!